Atención, Vladimir peinó a JB con su respuesta en Noticias de Estados Unidos hoy, hoy, 19 de marzo de 2021. ¿Qué le respondería? Yo le diría, manténgase sano, le deseo buena salud. Mucha atención porque el proyecto de ley busca golpe de estado en Colombia, dicen senadores progresistas. Además, el expresidente lo dijo, su carrera depende del desempeño de los republicanos en las L del 2022. Le llueven 21 demandas a JB y lo ponen en aprietos ante la justicia de Estados Unidos. Se retrasa el traslado de Alex Saab a los Estados Unidos desde Cabo Verde, por recurso interpuesto por su abogado a la justicia en la isla. El próximo turno, Alex Saab. Así que nosotros seguiremos captando testigos y uno a uno iremos neutralizando legal y financieramente a todos los testaferros del régimen. Sigue la presión al régimen de Venezuela. Desde Estados Unidos, en el Congreso, se aprobó la ley de Bolívar. No es posible que nosotros le demos oxígeno económico a esos canallas que lo único que están es destruyendo ese país. Ya los ponemos en contexto. Váyase hasta el final del video. Apóyenos con un like. Si le gusta este contenido, active la campanita roja de notificaciones y, por supuesto, suscríbase a nuestro canal. Bienvenido al desarrollo de las noticias. Las noticias de hoy en Noticias de Última Hora. Arrancamos con noticias de Estados Unidos. Un mar de comentarios se han suscitado en las últimas horas. Con las declaraciones hechas por parte del jefe del gobierno azul sobre el líder Vladimir Putin y en el Kremlin, aseguran que esto no había pasado jamás en la historia de la relación entre estas dos potencias mundiales. Lo digo, señor, ni en broma. Eso primero. Segundo, se amplió el tema, entonces quisiera decir lo siguiente. En la historia de cada pueblo, cada estado, hay muchos acontecimientos atroces, dramáticos y sangrentos. Según el contexto de la noticia, Joe habría dicho en un programa de la agencia de noticias ABC llamado Buenos Días América. Llamó de esta forma al líder ruso y entre sus declaraciones aseveró que el mandatario tendría que pagar por sus actos por la presunta injerencia en los comicios del año anterior, tras los datos revelados por los informes de las agencias de inteligencia en Estados Unidos. Pero cuando evaluamos a otras personas o incluso a otros estados u otros pueblos, siempre lo hacemos como si mirásemos al espejo. En él siempre vemos a nosotros mismos porque siempre atribuimos a otra persona lo que respiramos nosotros mismos, lo que somos en el fondo. El portavoz del presidente, Dimitri Peskov, ha calificado este jueves las relaciones entre Moscú y Washington como malas. Y como respuesta a la pregunta de los comunicadores sobre las recientes declaraciones del mandatario estadounidense sobre el líder del Kremlin, ha dicho que desconoce afirmaciones similares de algún presidente previas en toda la historia de los lazos diplomáticos entre estos dos países. No hay nada que hacer con eso. Obviamente, esto no había pasado en la historia, declaró Peskov. Por su parte, quien funge como el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de la Cámara Alta del Parlamento ruso, Konstantin Kozachev afirmó que las declaraciones de Joe son inaceptables y sostuvo que la Casa Blanca debe de ofrecer explicaciones y disculpas a Rusia. La exploración del continente americano por los europeos estuvo asociada con el exterminio de la población local, con el jesidio, como dicen hoy en día, con el genocidio directo de las tribus indígenas. Las declaraciones de este tipo no son aceptables bajo ninguna circunstancia e inevitablemente agudizan nuestras relaciones bilaterales, escribió Kozachev en su cuenta a través de una red social. Todo ello pasa por la historia y hasta el día de hoy acompaña la vida en Estados Unidos. De lo contrario, de donde habría surgido el movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan. Todavía los americanos afrontan injusticia y exterminio. Después de conocerse en estas palabras de Joe, el día anterior Rusia llamó a Moscú a su embajador en Washington, Anatoly Antonov, para consultas con el fin de analizar qué hacer y qué rumbo tomar en el contexto de las relaciones con Estados Unidos. La convocatoria del embajador ruso de Washington a Moscú para las consultas es una reacción oportuna, adecuada y la única que podría ser correcta en una situación así. Sospecho que no va a ser la última si la parte estadounidense no ofrece explicaciones y disculpas, agregó Kozachev. En las últimas horas, el presidente Putin dijo a los medios de comunicación como respuesta a las declaraciones del jefe azul, que el que lo dice lo es y mantente sano. Esto dijo Vladimir Ayohe. En cuanto a las declaraciones de mi colega estadounidense, realmente como él dijo, nos conocemos personalmente, ¿qué le respondería? Yo le decía, mantente sano. Le deseo buena salud, dijo Putin durante una reunión de representantes del público en Crimea y en Sebastopol. Putin comentó que estaba diciendo esto sin ironía y sin bromas. El mandatario agregó que Rusia trabajará con Estados Unidos en los temas que le resulten más beneficiosos para las dos naciones. Señoras y señores, el tema político en Colombia está caliente y la propuesta catalogada por muchos senadores como un golpe de Estado. Para alargar el periodo presidencial de Iván Duque, ya le salieron trabas a su paso por el Congreso. Así como lo están escuchando, amigos de Noticias de Última Hora. Les cuento que este proyecto de ley ya fue presentado ante el Parlamento de Colombia y, por supuesto, esto ha causado un tsunami de comentarios en todas las esferas políticas nacionales que no lo ven con buenos ojos este proyecto. Y era de esperarse que no cayera bien esta noticia, sobre todo porque se vienen las futuras L en el país cafetero. Y con este proyecto se buscaría extender el periodo presidencial, así como el periodo de los representantes y senadores, así como los cargos de procurador y contralor general de la nación. Se han pronunciado varios congresistas opositores al gobierno de Iván Duque, incluso varios que están con las líneas políticas del gobierno que lidera el Centro Democrático. Los mencionados rechazaron contundentemente la propuesta para alargar el periodo de quienes sostentan cargos públicos en el país hasta el 2024 y muchos aseguran que esto sería un golpe de Estado para Colombia, al querer pretender modificar artículos dentro de la misma Constitución colombiana. El progresismo de Gustavo Petro, así como el uribismo Centro Democrático y numerosos políticos, han publicado sus opiniones al respecto del proyecto de ley y vuelven a ratificar lo que esto parece un golpe de Estado y convocaron a manifestaciones sociales para detener lo que ellos han catalogado como el aniquilamiento de la democracia cafetera. En contexto, Gustavo Petro de Colombia Humana, y quien es candidato presidencial, dijo lo siguiente en un tuit. Petro dijo que el proyecto de ampliar los cargos antes mencionados se presta para dar un golpe de Estado. Con ello, aseguró que una de las alternativas para detenerlo es salir a las calles a movilizarse y exhortó a varios gremios a pronunciarse. Las organizaciones sociales, sindicales y políticas democráticas sin sectarismo deben coordinar los planes de acción de la movilización popular. No pasarán, dijo Gustavo Petro en Twitter. Gabriel Santos, y esta es una de las reacciones que más ha llamado la atención, quien milita con el Centro Democrático, partido con el que Duque llegó al poder y cuya colectividad tiene un significativo número de curules en el Congreso. Esto dijo el congresista sobre la propuesta del gobierno. Gabriel Santos fue un renuente opositor del proyecto que llegó a los estrados del Senado y la Cámara y en su Twitter lanzó varios mensajes donde rechazó la propuesta y aseguró que los congresistas que no se manifiesten en contra el golpe de Estado que pretende dar en el Congreso deben marcar para siempre su carrera política. Además, dijo que quienes apoyen dicho proyecto no volverán a ser llamados demócratas, dando a entender que son enemigos del modelo político que se rige en el país. Cualquier persona que siendo electa no crean esta máxima. No solo es un demócrata, sino un pequeño dictador en potencia, sentenció Santos en otro de sus trinos directos al presidente. Juanita Goevertus, una de las caras visibles del partido Alianza Verde, la representante Goevertus fue una de las primeras en reaccionar al oponerse al proyecto y cuestionar a varios de sus colegas en el Congreso por proponer la extensión de Duque en el poder. No permitiremos que quiebre la democracia, sentenció también la politóloga. Por su parte, Caterina Miranda, representante y colega de Goevertus en el partido Alianza Verde, aseguró que denunció desde hace mucho tiempo la iniciativa antes descrita y denunció que este miércoles, en una de las plenarias del Congreso, estaban recogiendo firmas para continuar con la solicitud. Además, fue partidaria de que los colombianos deben de movilizarse contra lo que Miranda también calificó un golpe de Estado. Angélica Lozano, quien también es esposa de la alcaldesa de Bogotá, como era de esperarse, publicó varios trinos en los que se fue lance en ristre en contra del proyecto. Narró alguna de las consecuencias que según ella traería este proyecto de ley mencionado y, al igual que sus compañeras de partido, dijo que quienes están impulsando este proyecto quieren quebrar la democracia y dar un golpe de Estado al país. El solo hecho de erradicar este proyecto abre la puerta a graves efectos personales, judiciales y políticos para los firmantes durante toda su vida, dijo Angélica Lozano. Y eso vio el conflicto de interés que genera esta sanción. ¿Por qué lo presentan? No será aprobado. ¿Qué hay detrás? Dice Angélica Lozano a través de Twitter. Rodrigo Londoño, Timochenko, como también se conoce líder del Partido Comunes antes FARC, hizo varios comentarios contra el proyecto de ley e invitó a sus homólogos políticos para que defiendan la vida, la paz y la democracia. El jefe guerrillero, al igual que cientos de políticos con nacionales, calificó la propuesta como un golpe de Estado. De muchísima atención, amigos, de Noticias de Última Hora. Tras la polémica que se ha suscitado de este proyecto de ley que se ha presentado al Congreso del Congreso de la República, esta es la noticia de Última Hora que tenemos aquí en el canal para que usted nos ayude a compartir este contenido. Tras todo lo que se vio de, por ejemplo, comentarios por parte de progresistas y de senadores en el Congreso que estaban en desacuerdo con este proyecto de ley, Pues, señoras y señores, hoy se ha conocido que se hunde este proyecto que buscaba ampliar el periodo del presidente y de los congresistas. Repetimos, la secretaria de la Cámara de Representantes informó que el proyecto de ley ya no será tramitado, ya que, escuchen bien, de los 22 congresistas que firmaron inicialmente, 15 renunciaron a la autoría. La iniciativa, escuchen bien, necesitaba al menos 10 personas que firmaran este proyecto de ley para seguir con el proceso. Como les decimos, la polémica iniciativa buscaba que el Congreso aprobara la ampliación del periodo presidencial de Iván Duque y de otros funcionarios públicos y llega a su fin este jueves. La Secretaría de la Cámara de Representantes informó que el proyecto de ley se hunde, ya no viene acompañado de las firmas necesarias que surta el proceso en el legislativo. Es noticia de Última Hora en nuestro canal para que nos ayuden a compartir esta información y le den like. ¿Ustedes qué opinan? Me dejan su comentario en la cajita de respuestas. En noticias del expresidente, muchísima atención al dato importante y que marcará la historia de la libertad para los Estados Unidos y del mundo. El expresidente dijo hace pocas horas que su decisión de postularse para una futura reelección en el 2024 dependería únicamente del desempeño de los republicanos en el 2022. El exmandatario dijo lo siguiente a los medios independientes en Norteamérica. Bueno, según cada encuesta, quieren que me postule de nuevo, pero vamos a echar un vistazo y ya veremos. Primero, los primeros pasos. Tenemos que ver qué podemos hacer con la casa. Creo que tenemos muy buenas posibilidades de recuperar la Cámara. Le dijo a María Bartimoro en Fox News. El expresidente cree que se debe de mejorar cada oportunidad de hacerlo en el Senado. Esto dijo a los medios. Creo que tenemos la oportunidad de hacerlo mejor en el Senado. Necesitamos liderazgo en el Senado, que francamente no tenemos. Necesitamos un buen liderazgo. Tenemos una buena oportunidad de recuperar el Senado y francamente tomaremos nuestra decisión después de esto, dijo el expresidente. También aseguró, sabes, la última vez que íbamos a perder 15 a 25 escaños me involucré. Trabajé muy duro, dijo el expresidente. Lo que sucedió es que terminamos ganando 15 escaños en lugar de perder potencialmente 25. Eso es un gran cambio. Y casi le cuesta su trabajo a la Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Sí, creo que tenemos la oportunidad de recuperar la casa. Pero atención, ¿a quiénes va a respaldar el expresidente? Pues en este contexto de la noticia, el expresidente está respaldando a dos candidatos republicanos a la Cámara hasta ahora. Hablamos de Max Miller en Ohio, Julia Ledlow en Louisiana. Y Miller, recordemos que es exfuncionario de la Casa Blanca. Se postula contra uno de los 10 republicanos que votaron en su contra. El expresidente ha sugerido que respaldará a los rivales primarios contra los 9 que incluyen a la representante Liz Cheney, republicana por Yu Min, la tercera republicana de ranco en la Cámara. Y los republicanos necesitan obtener solo 5 escaños para retomar el control de la Cámara. El Senado está dividido 50-50 con la vicepresidenta Kamala Harris encubierta por romper lazos. 14 escaños demócratas, 20 escaños republicanos estarían en juego en 2022. Varios republicanos establecidos en el Senado no buscarán la reelección, lo que abre la puerta para que el DT remodele el liderazgo del partido en la Cámara. El expresidente señaló que si el proyecto de ley L de los DEMO se convierte en ley, los republicanos tendrán muchas dificultades para ser elegidos. Esto dijo el expresidente. Lo que sucederá es que los demócratas podrán hacer lo que hicieron en las últimas L, dijo el expresidente. Y cuando mires la devastidad y todas las cosas que tuvieron lugar en esta L, esto nunca debería haber sucedido, dijo el exmandatario. De otra parte, en información de Estados Unidos, muchísima atención porque 21 estados en Norteamérica demandan a la administración de Joe por revocar el permiso de Kingston XL. Según la nueva época de Estados Unidos, se habrían unido cerca de 21 estados en una demanda en contra del mandatario y todo obedece por la decisión de revocar el permiso para el holoducto Kingston L y que viene siendo liderado por texta. ¿Pero cuál es el argumento que ellos presentan en contra del azul? La demanda contra el mandatario argumenta que el presidente no tenía la autoridad para cambiar unilateralmente una política energética que el Congreso habría establecido cuando revocó el permiso en su primer día en el cargo y argumenta que solo el Congreso posee el poder regular, el comercio interestatal e internacional, incluido el otorgamiento o rechazo de permisos para oleoductos que cruzan una frontera internacional. Recordemos que desde su primer día en el cargo, el presidente actual se ha propuesto deshacer todo el progreso de la administración anterior, sin tener en cuenta los límites constitucionales de su poder. Su decisión de revocar el permiso del oleoducto no es solo ilegal, sino que también devastará los medios de vida de miles de trabajadores, sus familias y sus comunidades, dijo Paxton en un comunicado el miércoles. El fiscal también agrega, Esta administración continúa promocionando trabajos imaginarios de energía verde sin ningún reconocimiento de que sus acciones en el mundo real harán imposible que los estadounidenses trabajadores pongan comida en la mesa, agregó. El oleoducto Keystone XL, que se construiría como una extensión de sistema de oleoductos existentes, fue diseñado por TC Energy Corporation para transportar aproximadamente 830 mil barriles de petróleo desde Canadá y Montana a los cruces en el centro de Estados Unidos y las refinerías en Houston. El permiso para construir el tramo de 1,2 millas del oleoducto que fue revocado fue aprobado por el expresidente en 2019. La construcción y operación del gasoducto fueron moderadas para crear y mantener miles de empleos y hacer avanzar a los Estados Unidos hacia el logro de la independencia energética. También fue diseñado para mejorar las relaciones comerciales con Canadá y proporcionar ingresos fiscales a áreas de alta pobreza. En su orden ejecutiva firmada en enero, Joe dijo que esta revocación era necesaria porque el gasoducto va en contra del interés nacional de los Estados Unidos. Los otros estados, mucha atención, que se han unido a la demanda incluyen Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia Occidental y Wyoming. En Noticias de Venezuela hoy, muchísima atención, una maniobra de magia fue calificado el recurso utilizado por la defensa de Alex Saf, que reculió al Tribunal Constitucional de Cabo Verde e impidió por ahora la extradición del testaferro de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Alex Saf. El recurso fue presentado a último momento a las autoridades en la isla, considerando que el país norteamericano ya tenía un avión listo para trasladar al empresario a Miami. Esta apelación podría tardar entre dos semanas y dos meses en resolverse, según el diario nacional El Tiempo de Colombia. La defensa de Alex Saf, presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, interpuso este miércoles un recurso de último momento con el que logró impedir por ahora la extradición al país norteamericano desde Cabo Verde de Alex Saf, donde se encuentra detenido desde el pasado 12 de junio. ¿De qué se trata? Escuchen bien, mis amigos de Noticias de Última Hora. Se trataría de un último recurso posible para el colombiano y su defensa. De ser infructuoso, no habría nuevas trabas para su extradición. Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde habría emitido un veredicto en el que rechazó una nueva apelación y confirmó la decisión de una corte inferior para aprobar su entrega. Los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar a todos los efectos legales la decisión impugnada, es decir, el fallo favorable a la extradición que dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Barla Vento, concede en la isla septentrional de San Vicente, según la sentencia a la que obtuvo acceso la agencia de noticias F. Seguiremos captando testigos uno a uno, neutralizando legal y financieramente a todos los testaferros del régimen, aseguró este miércoles 17 de marzo Iván Simonovic, del gobierno interino de Juan Guaidó, comisionado especial de seguridad e inteligencia de Venezuela, en alusión al caso de Alex Saf, empresario colombiano detenido en Cabo Verde, en África, y señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Esto dijo Simonovic. Testigo A, testigo B, testigo C, es la forma como el sistema de justicia norteamericano identifica a los que colaboran en los diferentes procesos de investigación. También habló de Víctor Mones, el piloto de Tarek El-Isami, que terminó por negociar y entregar información sensible. Víctor Mones, el piloto de Tarek El-Isami, terminó por negociar y entregar información sensible. Pero la lista es larga. Pero la lista es larga, según Simonovic. Todavía faltan muchas personas por declarar en diferentes casos, afirmó el funcionario en medio de un video publicado en sus redes sociales. El próximo al turno, Alex Saf. Así que nosotros seguiremos captando testigos y uno a uno iremos neutralizando legal y financieramente a todos los testaferros del régimen. De otra parte, muchísima atención porque sigue la presión desde los Estados Unidos para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Mucha atención. Esto es Noticias de Venezuela Hoy. Mucha atención porque el senador Rick Scott informó este miércoles 17 de marzo que la ley que se conoce como la prohibición de operaciones, arrendamientos con el régimen autoritario y legítimo venezolano. Estamos hablando que fue aprobada la ley de Bolívar por unanimidad en el Comité de Asuntos Gubernamentales y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto dijo Rick Scott. Mucha atención. Estamos a un paso más cerca de prohibir todas las agencias federales que hagan negocios con cualquiera que apoya al despiadado régimen de Nicolás Maduro. No podemos quedarnos al margen y dejar que Maduro continúe cometiendo genocidios contra su pueblo, manifestó. Tenemos que hacer todo lo posible para restringir el dinero que Maduro usa para aferrarse al poder, dijo el republicano y agradeció a sus colegas por su apoyo, a quienes luchan por la libertad y el fin del despiadado régimen de Nicolás, agregó Rick Scott. La iniciativa fue presentada por los senadores republicanos Scott, Marco Rubio y Tom Tillis, así como la demócrata Jackie Rose. En 2017 recordemos que el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Maduro por las que congeló todos los bienes que pudiese tener en Estados Unidos y también prohibía a personas e instituciones estadounidenses con eventuales transacciones con el líder venezolano. Además, Washington ofreció en marzo del 2020 una recompensa de 15 millones de dólares por la captura bajo cargos de narcoterrorismo. El congresista republicano Michael Walsh puso el proyecto de ley en consideración de la Cámara de Representantes el 28 de enero. Otra quincena de representantes de los partidos también respaldaron esta iniciativa. Debemos asegurarnos de que las agencias federales de Estados Unidos no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen, dijo recientemente Marco Rubio, senador republicano de más alto rango en el subcomité sobre hemisferio occidental, crimen transnacional, seguridad civil, democracia, derechos humanos y asuntos globales de la mujer en el Senado de los Estados Unidos. Amigos, llegamos a la parte final de nuestra información. Los invitamos para darle like a este contenido, para compartirlo con sus contactos, activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto, ayuda mucho que ustedes se suscriban al canal. Un abrazo, déjenos sus comentarios y nos escuchamos en el próximo contenido. Que Dios los bendiga, un abrazo rompecostillas. Chao.